El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente, el reino de Dios se parece a un hombre que echa simiente en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo, sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo la cosecha ella sola. Primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto se mete la hoz porque ha llegado la siega. Dijo también, ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña, pero después brota, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden cobijarse y anidar en ellas. Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, queridos hermanos. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, nuestra Madre. San Pablo, en la carta a los Corintios, en su segunda carta, nos dice, siempre tenemos confianza, aunque sabemos que mientras sea el cuerpo nuestro domicilio, vean que pone el cuerpo, ese domicilio, pero resulta que mientras que estamos en el cuerpo, estamos desterrados del Señor. Este no es tu sitio, es un destierro, lejos del Señor. Caminamos sin verlo, guiados por la fe. La fe es tan importante, queridos hermanos, que es la guía en nuestra vida. La fe es la luz que te da al entendimiento los caminos, así como la luz ilumina para que uno no tropiece y pueda moverse, así en la vida te va iluminando las obras buenas de las malas y te dice, esto no es lo que Dios quiere, esto es lo que Dios quiere de ti. Por eso, el vivir de fe es lo que el Señor nos pone ahora como prueba. Y vean que los estudiantes van a la escuela, a la universidad, al instituto, al centro de estudios y se les va dando una materia, una enseñanza. Ellos tienen que aprenderlo, que dominarlo, que comprenderlo y después se le ponen las pruebas, los exámenes, a ver qué tal ha aprendido y qué es lo que le falta y qué es lo que no ha aprendido y qué es lo que ha aprendido mal. Si todo lo saca bien, se le felicita. Por eso, San Pablo termina porque todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Pensemos todos que vamos a ir un día ante el tribunal y el Señor te va a poner un examen. Tendremos que dar cuentas, a ver, ¿qué hemos hecho con nuestro tiempo? ¿Cómo has administrado tu tiempo? A ver, ¿te has pasado la vida? Algunos hay que preguntarles, y tú, aparte de no hacer nada, ¿qué más haces? Porque su vida es un vacío. No hacen nada. Nada para Dios, nada para sí, nada para los demás. Entonces, tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir premio o castigo por lo que hayamos hecho mientras que teníamos este cuerpo. Piensa que vamos a dar cuentas. Cuentas por nuestro tiempo. ¿Cómo lo hemos administrado? ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿El bien o el mal? Como dice el apóstol San Pablo, Vamos a dar cuentas de nuestra economía. A ver, ¿cómo hemos administrado el dinero que Dios nos puso en las manos de una manera o de otra? Si lo hemos empleado para el bien o lo hemos empleado para el placer, para nosotros, para el egoísmo. Nos va a pedir cuentas también de nuestra fe, cómo la hemos vivido. No se trata de que yo me tengo que salvar y yo como me tengo que salvar, pues voy a la misa, rezo y hago mis cosas y los demás no me importan. Por eso, estas dos parábolas que nos pone primero el profeta, la profecía de Ezequiel. Arrancaré una rama del cedro, la plantaré en lo alto de Jerusalén, será como un árbol y vendrán las aves de toda pluma. Qué bonito, ¿ve? Es muy poético decir las aves de toda pluma, toda clase de aves. Ten en cuenta que Dios te ha dado un gran tesoro. Tú estás aquí en la iglesia. Los que nos ven por la televisión o los que nos siguen por la radio están siguiendo también porque tienen fe. Pues a nosotros, a los que Dios nos ha dado fe, pone que somos como ese árbol que van a venir aves de toda pluma. Unos vendrán con un temperamento, otros con otro, unos de una condición, otros de otra y todos van buscando el cobijo, el refugio de nuestra fe. ¿No notas tú que te pasa eso? Que tú ves que tienes fe y que hay otras personas que viven de otra manera, que no entienden las cosas y tú ves que hay que explicarles, decirles, enseñarles y cuando van comprendiendo entonces vienen y te preguntan tantas cosas que a veces te quedas que yo no sé contestar y sin embargo, el Señor te ha puesto como árbol para que se cobijen. Y esta otra parábola del grano de mostaza, la semilla más pequeña, que cuando crece se hace un arbusto más grande que todas las hortalizas y vienen los pájaros y ponen allí sus nidos. De ti depende la salvación de muchas personas. Por eso tienes que fortalecer tu fe. Piensa que de esas oraciones que tú haces, de esas limosnas que tú das, de esos sacrificios y privaciones que tú haces, Dios está esperando que lo ofrezcas por otras personas para que se salven, se cobijen en tu fe, en tu confianza en Dios, en tu amor a Dios y de ahí saquen otros la gracia que necesitan para poder salvarse. Ese es el cobijo. Y los pájaros pueden cobijarse y anidar en ellas y encontrar consuelo, encontrar seguridad, encontrar la paz. Cuántas personas que están perdidos en el mundo. Miren acá, en Mariano Melgar, cuántas miles de personas habitan en esta parroquia. ¿Y cuántos somos los que estamos aquí? Muchos, pues estamos muy poquitos. Ahora ustedes se desperdigan y resulta que quedan uno entre miles. Pues, Dios nos ha puesto y a ustedes les ha dado una fe para que esa fe dé un fruto. Ese fruto es que muchos se tienen que cobijar. Por eso ustedes tienen la obligación, nosotros tenemos la obligación de formarnos bien en nuestra fe para poder aconsejar, orientar, ayudar, fortalecer, animar a tantas otras personas que no tienen los medios, los instrumentos, la gracia para poder vivir la fe igual que nosotros. Y cuando pensamos en este recibir premio o castigo, había que ver cómo lo pensamos nosotros, ¿no? Cómo lo piensa, lo siente cada uno. Porque hoy vemos que hay muchos que hablan de una misericordia que Dios no castiga. ¿Será verdad o será mentira? Miren, si Dios no necesita ponerse a castigar a nadie, Dios no es el que viene aquí y ven para acá y empieza a darle palos en castigo de lo que hace. ¿Saben cuál es el castigo de Dios? El que no quiere estar con Dios, dejarlo que se vaya, ya ese es el castigo. Y cuando uno se aparta de los caminos de Dios, cuando uno se aparta de los caminos de la fe, cuando uno deja de vivir la doctrina, la enseñanza que el Señor nos da, que es la verdad, cuando uno se aparta de la verdad, ¿dónde cae? en el error, en la mentira, cuando uno se aparta de la luz, ¿dónde va? A las tinieblas, cuando uno se aparta del amor, ¿dónde cae? En el odio, en toda clase de malos sentimientos, envidia, egoísmos, ambiciones, desórdenes, cuando uno se aparta del amor de Dios, no hace falta que Dios venga a castigarle. ¿Recibirá premio o castigo? Pues, el que se va lejos de Dios, no puede recibir el premio de Dios, ese ya es el castigo, ese ya es el castigo. Tú has perdido la vida eterna porque te apartaste de la vida eterna. Dios no necesita darte la muerte, tú eres el que te has ido a la muerte. Por eso, cuando uno piensa hoy día ese juego, el Charlie, Charlie, que se meten muchos, ¿dónde están cayendo en las manos del demonio? Ese sí que es el que les dará la muerte, ese sí es el que le dará el sufrimiento, el tormento, no es Dios el que les va a castigar, son ellos mismos los que se meten en las garras del mal. ¿Cuántos que se van detrás del sexo, detrás del alcohol, detrás de las pasiones y los vicios, del dinero, de las ambiciones? Pues, al irse detrás de eso, caen en sus garras y ese es el castigo. Y no es Dios el que viene a castigarles, simplemente viene a dar el premio a los que han vivido según la fe. Por eso, tener fe como nosotros tenemos, fe en el Señor, fe en la Virgen, fe en la Iglesia, fe en los mandamientos del Señor, entonces, tenemos que vivir de acuerdo a esa fe. Por eso, fórmate, no dejes de asistir, escucha la radio NSE, mira la televisión Canal 27 NSE, que te van formando en la fe y entonces, cuando vayas aprendiendo algo, tienes que vivirlo, tienes que acomodar tu vida a eso. el mayor tormento que podemos tener queridos hermanos es tener la fe en Dios y la vida diferente de esa fe. Porque tú sabes que eso es lo que debes de hacer y la conciencia te lo dice, pero por dentro estás, ve, sufriendo porque tu vida va de otra manera. Aprovecha para confesarte, hay dos sacerdotes confesando, aprovecha, arregla tu vida de acuerdo a tu fe y cuando tú lleves la vida y la fe de la misma manera, entonces verás lo bueno que es el Señor, lo grande que es el Señor, las maravillas que hace el Señor. Ayer tuve yo un gran consuelo, no se lo pensaba contar porque quiero hacer un programa para el jueves, pero se lo voy a contar brevemente. ¿Saben? Cuando una persona tiene fe y una fe grande en el Señor, el Señor hace tantas maravillas. Ayer tuve un consuelo, como le decía, pero un gran consuelo porque una señora hace ocho años, cuando yo me marché de aquí de la parroquia, este, antes de marcharme, un mes o dos meses antes, viendo la televisión, el canal 27, escuchó en la misa que dije estas palabras, que el sacramento de la unción de enfermos no es para el último momento cuando uno ya está que se muere, también cuando uno está enfermo, cuando uno está necesitado, ahí, la pide, se le da y el Señor da la salud si conviene. entonces ella pidió el sacramento de la unción, cáncer, metástasis, terminal, tres meses de vida, hace ocho años, ayer la, la, la vi y me contó su historia. nada más que recibir la unción, empezó la mejoría y se curó sin medicinas del cáncer, con metástasis, con tres meses de vida que le dieron los médicos. ese consuelo, esa alegría de poder decir el Señor me ha curado por medio de la unción. ¿Saben ustedes? Eso es vivir de acuerdo a la fe. Yo creo de verdad que el sacramento tiene una fuerza que da la gracia y la salud si conviene. Le pidió al Señor y hoy puede darle gloria a Dios, gracias a Dios por la salud que le ha devuelto. Por eso tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo y Cristo nos va a decir ¿cómo has vivido tu fe? A ver, ¿cómo vives tu fe? Cuando tú escuchas la palabra de Dios ¿qué haces? Una vez me decía uno, un predicador, un sacerdote, me decía es que todos tenemos dentro un tubo y muchos lo tienen de una oreja a la otra así que lo que le entra por aquí le sale por acá y así claro todas las palabras van escucha el evangelio y todas las cosas y por aquí le entra y por aquí le sale solamente es cuestión de girarlo un poquito que entre por aquí que vaya al corazón y así las palabras de Dios entrarán derechas al corazón si de verdad tienes fe tienes que vivirlo anoche me preguntaba una joven padre como sé que Dios me habla cuando sé que Dios me está hablando a ver ustedes me escuchan me están escuchando de verdad o están medio dormidos o están soñando fe y la fe tiene que dar un efecto un resultado un fruto y tú verás si de verdad estás dando el fruto porque las personas acuden a ti a hablar de las cosas de fe las personas te preguntan sobre sus dificultades espirituales morales y te están preguntando esto es así lo puedo hacer esto es bueno esto es malo ¿cómo hago? y tú aunque veas que no pero que tú no tienes suficiente estudio que tú no tienes suficiente capacidad pero el Señor te pone palabras para que le des un consejo y además siempre tenemos todos y sobre todo ustedes ¿no? una una solución fácil cuando alguien venga a preguntarles una cuestión difícil de fe o de moral y que ustedes si son prudentes no se atreven a dar una opinión porque saben que hay cosas que se pueden equivocar siempre tienen una solución fácil el catecismo astete tenía una pregunta donde como va por preguntas y respuestas le decía ¿cómo es eso de la Santísima Trinidad? y responde yo que soy un pobre ignorante no puedo decirle vaya usted a los teólogos vaya usted a los sacerdotes y que ellos son los que están preparados y ellos le pueden decir entonces cuando alguien te venga y te pregunte cosas de cuestiones de moral y de fe que tú no sabes responder pues siempre tiene la misma respuesta mira vete al padre que el padre te lo va a explicar mejor que yo y ya está y no te compliques pero hay cosas muy sencillas que tú puedes decir hay cosas que tú escuchas en una lectura que tú escuchas en la homilía en la predicación y cuando la escuchas llegas y después te hace una pregunta y ya sabes pues si ya lo has escuchado pues entonces dale esa respuesta pues mira esto es lo que dice el Señor esto es lo que tenemos que hacer pues vivamos nuestra fe tengamos en cuenta que vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo lo tienen ustedes en la segunda carta del apóstol San Pablo a los corintios capítulo 5 vamos a dar versículo 10 vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir premio o castigo nuestro cuerpo simplemente es estamos como dice San Pablo en este cuerpo nuestro domicilio desterrados lejos del Señor tenemos que ir al Señor pidámosle a la Santísima Virgen María que sepamos vivir que podamos vivir nuestra fe necesitan la gracia de Dios por eso mira a la Virgen ella es el modelo como ella vivió la fe aprende de ella pídele que te ayude verás que se puede se puede vivir según la fe y cuando hay situaciones complicadas miren esta señora que me estaba ayer contando su caso cáncer metástasis cinco operaciones ya no podía dormir unos dolores de cabeza solución la unción de enfermos la fe ¿qué es la unción de enfermos? van a los médicos y ¿qué es lo que hacen los médicos? miren los médicos es la quimioterapia la radioterapia la operación cinco operaciones quimioterapia radioterapia van al sacerdote y ¿qué hacen? un poquito de aceite que le dan así en la frente y en las manos y ya está unas oraciones y nada más ¿y cuál es más efectivo? cinco operaciones la primera operación y después vuelve a salir otra operación otra operación otra operación y ya llegaron a decirle ya no podemos operar más ya está en el hueso vamos a empezar a sacarle todos los huesos vamos a empezar ya no se puede entonces ya llegaron hasta donde pudieron pero ya no podían seguir operando entonces radioterapia quimioterapia pero empezó a tener problemas pues ya no se puede más y el sacerdote tan sencillo como orar ven la fuerza de la oración ustedes cuando tengan dificultades para vivir su fe es porque hacen poca oración y si ven que tienen más dificultades y no saben qué hacer más oración se necesita y con un poco de aceite una gotita de aceite que tampoco fue un chorreón una botella entera no le eché una botella de aceite fue así mojar el dedo y con eso nada más y una oración y Dios la curó así de sencillo vivamos nuestra fe y tendremos esa gran alegría de ver la acción de Dios la bondad de Dios la misericordia de Dios en nosotros en nuestro ambiente en nuestros familiares en aquellas personas por las cuales oramos y pedimos que la Santísima Virgen María nos dé una gran fe y que nosotros respondamos a la fe que el Señor nos da nos da